Hola friends, esta es una nueva entrega de su canal Crypto Crazy World. Hoy quiero terminar con este video la serie de videos con respecto a la lista de Nexo. Esta plataforma sigo investigándola y sigo revisándola y estoy gratamente sorprendido con las cosas que he encontrado y quiero compartirles. En el video anterior les mostraba como combinando Nexo con Payonex, podíamos solicitar, depositar nuestro cripto en Nexo. Dependiendo de la cripto que depositemos, obtenemos una línea de crédito basada en nuestro staking. Aparte de eso, nuestro staking está generando un interés, digamos que para las principales monedas como Bitcoin, Ethereum, es del 8% anual. Ese es un interés anual por nuestro staking y obtenemos una línea de crédito de acuerdo al monto que dejemos en staking. Les mostraba en el video pasado, los que no tuvieron la oportunidad de verlo, los invito a que miren el resto de los videos. De esta lista de reproducción, básicamente el video de hoy quiero enfocarlo a mostrarles como se puede sacarle aún mucho más provecho a esta combinación exitosa entre Nexo y Payonex. La primera es entender que el interés que estamos pagando por el préstamo que recibimos de la plataforma por nuestro staking es realmente bajo. Aquí ya les puedo mostrar dos días de interés, si ustedes lo ven, interés, interés, del día 28, del día 29, se cobra a las 5 de la tarde, es de 0.06 dólares por día. Si eso lo multiplicamos por 30 días, estamos pagando 1.8 dólares de interés por 152 dólares que obtuve de préstamo. Realmente es muy económico, supremamente económico. Ahora, podemos aún bajar más este interés y mejorar nuestro rendimiento que recibimos por nuestro staking, si escalamos en el nivel de Loyalty Level. Aquí se tienen unos niveles, cuando uno recién se inscribe, está en el básico, que se obtiene en el Brass, en el básico. Un promedio de interés por préstamo de 13.9, si, al ser Silver baja, al ser Gold baja a 8.9 y al estar en Platinum, que es la categoría que acabo de, a la que acabo de escalar, que ya les explico cómo se hace, y es supremamente fácil, con 6.9%. Entonces, ahora voy a pagar menos interés que el que empecé pagando acá. Si ya el interés que se paga en el básico es supremamente económico, imagínense en el Platinum. Entonces, esto se pone aún más interesante. Aquí, en los ahorros, el promedio de ahorros en criptomoneda también se aumenta, pasando de un 4%, más un 2% adicional, si estoy ahorrando en el token Nexo, si, si yo el ahorro lo hago, o el Staking lo hago en Nexo, me suma dos puntos de porcentaje al valor que esté aquí. Entonces, si ahorrara en Nexo, en mi nivel Platinum, tendría un 7% de interés de mis ahorros en cripto. Si el ahorro lo hago en monedas Fiat, esto sube hasta el 8%, 6% y 2% por hacer Staking de token Nexo. Entonces, se pone bastante interesante y bastante llamativo subir de nivel por los beneficios. Si, también se ahorra el promedio de interés, si estoy ahorrando en Stablecoin, también sube a un 12%. Entonces, ya se pone aún mucho más interesante. Los retiros por mes, si es 1 es gratuito, 2 si soy Silver, 3 si soy Gold, y 5 retiros por mes si soy Platinum. Todos los niveles te dan gobernanza. Entonces, ¿cómo se sube a nivel Platinum al que llegué? Simplemente comprando token Nexos. Para eso utilicé mi cuenta de Wobi. En Wobi pueden comprar Nexo. Simplemente entran aquí, compran sus tokens y los transfieren. Lo único que no me gustó es que tocó utilizar la red de ERC20 y cobran 12 dólares por la transacción. Entonces, supremamente costoso. Ya les propuse al personal técnico de Nexo que habilitaran la blockchain o la red de la ECO Chain o la Binance Smart Chain. Para que salga mucho más económico. Porque en la ECO Chain, ya les voy a mostrar acá. Si yo entro a comprar aquí en Spot Trading. Si voy a comprar aquí mis Nexo, como lo hice esta mañana, antes de grabar el video en la mañana, hice esta operación. Compré los Nexo y luego los envié desde Wobi a Nexo. Desafortunadamente, como les decía, no está disponible sino la red. Aquí les voy a mostrar cuando se habilita la opción de retiro. Solo tenemos la ERC20 y la ECO Channel de Wobi. Pero desafortunadamente Nexo no recibe. Yo por eso le hablé a la gente de Nexo para que habilite. Si yo voy a recibir Nexo, solo me permite hacerlo en ERC20 o en la BIP2. Y hacerlo a través de la BIP2 fue muy complicado. Hice una prueba con unas fracciones y no llegaron, se perdieron. Entonces no quise asumir más riesgos y hacerlo a través de la ERC20. Pero desafortunadamente, como les digo, miren la diferencia. 13.19 dólares contra 0.12 centavos de dólar. Entonces, pues no hay que pensarlo mucho. Desafortunadamente, pues tuve que hacerlo con la ERC20 para no enredarme más. La BIP2 no estaba disponible en Wobi. Me la envié a la Binance Smart Chain y no llegaron. Entonces, dije no, me envié unas pequeñas fracciones y no llegaron. Mire, esta pequeña fracción me la envié. Aparece como si hubiera llegado, pero consulto la Binance Smart Chain y no, nunca llegó. Entonces, siempre hagan estas pruebas, se las recomiendo. De esta manera no arriesgan todo, sino una pequeña fracción. Porque es posible que no llegue. Hay algunas incompatibilidades. Mire, aquí está Nexo, yo la adicioné. Sí, nunca llegó la transacción. Entonces, por eso decidí utilizar la ERC20, porque prefiero perder 13 dólares a perder el total de los tokens Nexo. Entonces, ya una vez que llegó aquí mi transferencia, ya me subieron a la categoría de nivel Platinum. Y ya siendo Platinum, entonces, se obtienen todas estas ventajas. Voy a mostrarlas acá para que sea más fácil de visualizar. Estas son las ventajas que se ofrecen en el nivel Platinum. Sí, entonces, 6.9% de promedio de interés en los préstamos. Se va a pagar mucho menos. Si mi ahorro en cripto lo hago en tokens Nexo. Le sumo 2% a este 5% que ya obtendría por el nivel Platinum. Etcétera, etcétera. Esto ya lo habíamos dicho, entonces no quiero repetirlo. Simplemente que ustedes puedan ver resaltado por qué decidí subir de categoría. Y realmente vale muchísimo la pena volverse nivel Platinum. Simplemente compré tokens equivalentes a más de... Fueron 100 dólares. Con 100 dólares me hice nivel Platinum. Y con esos 100 dólares ahorita podría sacar un crédito de 16.65. Que no está nada mal. Y ya el total de mi balance está en 612. Ahora, por otro lado, lo interesante es que esos tokens Nexo... Nexo, perdón. También están empezando a subir de precio. Nexo es una plataforma que se está cotizando muchísimo. Yo había comprado en WoWi esos Nexo sin saber de Nexo. Realmente les soy franco. Cuando compré esos tokens, los compré aquí el 20 de julio. Y más fue por una dificultad que tuve al comprar otro token. Y vi que tenía buen potencial y que había bajado. Entonces lo compré sin saber. Entonces lo compré muy económico porque lo compré a 1.2 el 20 de julio. Y ha subido. Ha valido la pena la inversión. Porque compré esos 100 dólares y... Y ha subido un 55% entonces... Fabuloso. ¿Sí? El token Nexo también tiene un buen potencial. Entonces vale la pena hacer ese ahorro ahí. Dejarlo quieto. Y... Eh... Ahorrarse bastante dinero en intereses. Y tener como esos privilegios de ser platino. Y seguir haciendo staking con otros. Ahorita mi próximo staking lo voy a hacer con... Eh... Con DAI. Me ofrece un 12% anual. No está nada mal. Y... Eh... Saco mi... Mi... Mi préstamo y lo llevo a Payonex para ponerlo a trabajar. Y como les decía en el video anterior. Eh... Ese interés... Eh... Realmente que es bajísimo. No se paga solo porque con los rendimientos que tiene... Eh... Payonex más que suficiente para pagar esto. Y como les decía es... Ínfimo. Ahorita que subí ya a nivel platino. Este... Esto va a ser mucho menor. En otro video les contaré cuánto se reduce. Y... Y les voy a mostrar cómo realmente vale la pena hacerse... Hacerse nivel platino. Eh... Porque todos los... Los gastos de la plataforma se reducen considerablemente. Y se mejoran los intereses que obtenemos... Al hacer nuestros staking. Y... Se reducen los intereses de... Al hacer nuestros préstamos. Entonces... Bien vale la pena... Bien vale la pena quedarse... En el nivel platino. Entonces si ustedes se dan cuenta aquí... En Nexo... Ya está generando un interés... Del 12%. Son 100 dólares... Miren... 100 dólares... Que están generando un interés del 12%. Y me están habilitando en este momento... Una línea de crédito de 15 dólares. Entonces bien vale la pena... Seguir ahorrando el Nexo... Porque es un token que tiene mucho potencial... Mucho futuro. Esta plataforma se está cotizando... Y está siendo... Eh... Muy solicitada... O muy usada... En la comunidad cripto. Eh... Tron me sigue generando los... Los... El 8%. Pero Tron está subiendo... Interesante... Y entonces... Se vienen muchos avances tecnológicos en Tron... Muchos servicios para la comunidad... También van a... A mejorar el Loungepad... Entonces... Tron... Eh... Sigue siendo una de mis... Monedas favoritas... Para... Para mi portafolio personal... Y eso es todo lo que quería contarles... Eh... Si ustedes utilizan el enlace... Enlace referido... Van a obtener... 10 dólares... En el equivalente en Bitcoin... Por utilizar este enlace referido... Entonces... Bien vale la pena... Eh... Que... Aprovechen... Les voy a dejar el enlace referido... En... La caja de comentarios... Para que lo usen... Aquí les decía que estos son los niveles de... Loyalty... Y... Eh... Aquí nosotros podemos en el Settings... Podemos parametrizar la plataforma... Para que nos pague los intereses... En Bitcoin... Que es para mi... La mejor estrategia... Por eso... Me gustó... Pues... Como todo el concepto... Porque reúne todo lo que yo estaba buscando... Me interesa acumular pequeñas fracciones de Bitcoin... Si... Sin que me den cuenta... Ahí se van acumulando... Si yo decido... Eh... Recibir el pago de mis intereses... En los tokens... Nexo... Eh... Me suma un 2% del interés... Normal... Como lo veíamos aquí en el Loyalty... Eh... De Platinum... Este 2%... Es lo que estamos viendo aquí en la parametrización... Del Settings... Pero... Mi interés es... Acumular Bitcoin... Entonces voy a... Dejar por default... Para que me paguen el interés... De mis... Eh... Criptos... Que he dejado en Staking... En Bitcoin... Si... Eh... Y ya... Básicamente... Eso es lo... Lo más importante que quería para... Eh... Tenía para compartirles... Eh... Hagan todo su proceso de verificación... Esto les va a... A permitir también... Más adelante... Eh... Aplicar a la tarjeta... Débito... Nexo... Mastercard... Yo ya la solicité... Ya estoy en la lista de espera... Pero... Imagínense... Esta maravilla... Tener aparte de todo lo que ya tenemos en esta plataforma... Tener nuestra propia tarjeta de débito... Internacional... Eh... Entonces esto completa... Aún... Esa es la cereza del pastel... Eh... Y... Eh... Creo que todos estamos buscando... En permanente búsqueda... De este tipo de tarjetas... Para mi país se han bloqueado muchas... Eh... Yo... Llevo usando desde hace más de seis años... Algunas... Y hace tres años las bloquearon todas... Y... En este momento... Solo Cryptarium... Está funcionando... Entonces... Tener una facilidad como esa... De poder retirar... O pagar con nuestras criptos... Eh... En cualquier cajero... De la red... Eh... Maestro... Débito maestro... Mastercard... Y Visa... Pues es genial... Porque no tenemos que hacer conversiones a monedas de... De curso legal... En los países donde estemos... Porque a veces eso es perder dinero... A veces nos favorece el cambio... En mi caso me favorece mucho... Cuando cambio el dólar a peso... Entonces... Pues puede que no sea... Eh... Así de conveniente para todos... Pero es muy bueno tener esta alternativa... De ya tener... La propia tarjeta de EBITO... Que ya viene... Ya estoy en la lista de espera... Entonces... Eso es todo lo que quería compartirles en el... En el... En el video de hoy... Mira aquí están las notificaciones del depósito... Que hice esta mañana... Eh... Cuando lo moví desde... Desde... Desde Wobi... Entonces para comprar sus tokens Nexo... La mejor forma es a través de Wobi... También les dejo el enlace de... De referido en la caja de los comentarios... Para que obtengan... Pueden obtener 170 dólares... Por abrir su cuenta... En Wobi... Con el enlace que les dejo en la caja de comentarios... Entonces... 170 más 10... Que se pueden ganar con... Con Nexo... Son 180 dólares que... Están ahí... Para el que quiera tomarlos... Simplemente usando los enlaces de referido... Que les dejo en la caja de comentarios... Estarían apoyando el canal... Recuerden que nada de lo que... Eh... Comunico a través de mis videos... Es un consejo de inversión... Una señal de compra o venta... Ustedes deben hacer... Sus propias investigaciones... Y tomar las decisiones basadas... Solo... En su investigación... Eh... Mi propósito... En este canal... Es ayudarlos a que entiendan mejor... El mundo cripto... Eh... Las oportunidades que ofrece... Las nuevas tecnologías que se están desarrollando... Y cómo podemos beneficiarnos de ellas... Y sobre todo... Y lo más importante es... Poder... Dejar de ser... Idiotas útiles en el circuito de la banca mundial... Y ser esclavos de la banca tradicional... Y poder pasar a ser nuestros propios bancos... Y... Y planear nuestro futuro financiero... Sin tener que depender de un tercero... Como yo les decía... Mi objetivo principal... Es poder... Crear mi propio sistema de pensión... Para tener una vejez digna... Y para tener un colchón... Con el... Financiero... Con el cual pueda... Eh... Patrocinar... Y empoderar a mis hijos... Para sus proyectos futuros... Y esto no lo voy a lograr nunca... Con un sistema de pensión tradicional... Por eso... Eh... Mi propósito es... Eh... Hacer mucho staking... Comprar... Eh... Tokens... Y criptos... Que tengan mucho potencial... Y almacenarlas... Y dejarlas 5... O 6... 10 años... Como lo hicieron los... Visionarios que... Compraron Bitcoin... Cuando estaba a menos de un dólar... Imagínense... Cómo están hoy sus ahorros... Entonces... Eh... El dinero en el mundo cripto... No se hace... De la noche a la mañana... Se hace... Eh... Estudiando muy bien los proyectos... Los tokens... Las criptos... Las blockchains... Y invirtiendo en proyectos que tengan futuro... Que tengan... Que ofrezcan servicios... Que ofrezcan... Que añadan valor... Que estén resolviendo problemas... Que integren nueva tecnología... Para hacer la vida más fácil... Más sencilla... Más segura... Más transparente... Y... Si un proyecto reúne eso... Ténganlo por seguro... Que va a crecer... Como... Muchos proyectos de los que hemos visto en estos días... Dando puntadas... Como Solana... Como... Cardano... Como... VeChain... En fin... Entonces... Eh... Esas... Ese es el mensaje... Con esto ya cierro el video... Porque no me quiero extender... Los invito a que... Miren... En la lista completa de reproducción... De... Nexo... Y... Cómo se combina de manera excelente... Comprando los tokens... Nexo... Dentro de Wobby... Y... Nuestros préstamos... Llevándolos a Payonex... Aquí muy rápido... Voy a mostrarles cómo... Cómo le ha ido de bien... A los bots que monté... Con el dinero que saqué de préstamos... De Nexo... Aquí el de 119 dólares... Que fue el último... Ya ha generado 4.8 dólares... En... En... En dos días... Nada mal... Este de 262 dólares... Ha generado 20 dólares... En apenas... Cuatro días... Esto fue el 26 de agosto... Y estamos a 30... ¿Sí? Y este... Esta inversión en nada... De 117.44 dólares... Ha generado 17 dólares... En apenas... 12 días... 19 horas... 53 minutos... Entonces... Los resultados son los que hablan... Por esta información que les comparto... No... No soy yo... Siempre he ido... Y he sido un fiel creyente... Que son los actos... Los resultados... Los que mejor hablan por uno... Uno no tiene que explicar nada más... Los datos son contundentes... Aquí ustedes pueden compartir... Su imagen... Y darse en cuenta que... Tesos... Está fluctuando... Y... Cuando ustedes descargan esta imagen... Voy a ponerla aquí como... Eh... Pionex... Y vamos en la quinta... Entonces miren... Que hasta les da las herramientas... Si ustedes miran esa imagen... Ya está lista para... Compartirla en sus... Redes sociales... Está diciendo que... Tesos está fluctuando... Usando el Grid Trading Bot... Generé... 4.09% Está todo listo... Está todo por hacer... Eh... Con esta información... Si ustedes se ponen juiciosos... Pueden generar un cambio... Real... Y trascendental... En sus economías... Entonces... Eh... Bienvenidos a todos... Eh... Investigando y cuestionando... Todo lo que encuentren... Para ir construyendo... Una base de conocimiento firme... La cual les permita... Tomar decisiones... Acertadas... En sus inversiones... Y en el manejo... De sus porfolios... Cripto... Un buen día para todos... Y... Gracias por su atención... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!